¡Gracias! 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 El Aquino y Playa fue un día para otro también. Una coña del local. Totalmente fue una coña del local. Y hasta... no tenía nada que ver, ni la palma, ni nada. Una coña que teníamos en el local, con el antiguo compañero... Que siempre decía, vaya, vaya... Y si me hacía un vaya, vaya, Aquino y Playa, ¿no? Nos recordaba esta canción... Para Canarias, las letras son todas como cosas nuestras allí, pero también de Canarias, de hecho los ritmos latinos que tenemos de música de Canarias. Tú te rayes mucho, eh. El título del disco, tanto la morena, no es por la morena de la mujer, sino por el animal, que es un canto típico de Canarias que se utiliza para mezclar con morena. Hay mucho rock, mucho latino, mucho blues, y mucho Canarias, y mucho Canarias, y mucho Canarias. Me gustaría tocar Semparas, pero... Sí, pero como todo el mundo, ¿sabes? Yo que sé, nadie... Yo, además, de verdad, saco el posturio de esa monta, sino que de verdad, saco, no lo pensamos. No, vamos con... Paso solo ya está... Ya sacando un disco, ya pasos solo ya es el... Este hecho, o sea... ¡Gracias!